Y en esta oportunidad, aquí para ustedes en Cero X3, estoy junto al señor Juan Manuel Da Pena, gerente del Centro Comercial. Bienvenido a las cámaras de Cero X3. Bienvenidos ustedes siempre a Multicentro, esta es su casa. Muchísimas gracias, para nosotros es un placer estar aquí compartiendo con ustedes y más con estas nuevas noticias que nos trae el Centro Comercial. Sí, esta vez queremos hablarles de nuestra aplicación, de la app del Centro Comercial Multicentro, que empezamos a promocionarla durante esta semana. Es una aplicación que le va a permitir a todas aquellas personas que se la descarguen, clientes, visitantes y en general todas las personas que se descarguen la aplicación, de estar al tanto de todos los acontecimientos del Centro Comercial, no solamente en términos de promociones, descuento, publicidad, etc., sino también de aquellos eventos que nosotros desarrollamos en el Centro Comercial y algunas promociones puntuales de los almacenes, que ellos de manera directa también van a estar promocionando, de la cartelera de cines, de la oferta gastronómica, etc., de todas las actividades que tenemos en el Centro Comercial. ¿De dónde nace la idea de crear una aplicación? Es una consecuencia del devenir de las redes sociales y del mundo virtual actual, pero también nace de la necesidad de poderle dar un mejor uso a toda esa base de datos que nosotros tenemos en el Centro Comercial y que hemos venido construyendo año a año. Sentimos la necesidad de tener una comunicación mucho más directa y fluida con cada uno de nuestros clientes. ¿Y hace cuánto tiempo venían planeando este proyecto? Año y medio más o menos. Durante 18 meses venimos planeándolo, hasta que por fin ha salido. Esta semana invitamos a todos a que se la descarguen y van a tener la oportunidad de participar en la rifa de 10 iPad Mini a todos aquellos clientes que presenten sus facturas de compra, como siempre. La mecánica es exactamente la misma, los valores también de cualquier otro sorteo, pero esta vez además que presenten la aplicación descargada en su teléfono celular y pues redimen esas facturas por boletas y participan de la rifa de esos 10 iPad Mini. ¿Es gratis descargar esta aplicación? Sí, absolutamente gratis y su mantenimiento también. Va a ser una aplicación muy bidireccional, van a poder interactuar con nosotros, van a conocer toda la actualidad que nosotros tenemos día a día en el centro comercial y muy importante, tenemos más de 500 bonos para regalar a todos aquellos 500 primeros clientes que se la descarguen. Vamos a tener rifas de bonos canjeables por productos y servicios del centro comercial y los invitamos a que hagan uso de ella, la descarguen, la disfruten y obviamente también nos comenten, nos cuenten qué les ha parecido la aplicación. Por ejemplo, para participar en el sorteo de los 10 iPad Mini, ¿solamente hay que descargar la aplicación o tiene algo que ver con facturas del centro comercial? Sí, son ambas cosas. Hay que presentar la factura de compra en el punto de información y a la vez mostrar que tiene descargada la aplicación en su teléfono celular. Obviamente si son personas que no cuentan todavía con un teléfono inteligente que es la manera para poderla descargar, participan igualmente de los sorteos. Bueno, ya para finalizar la invitación para que las personas asistan al centro comercial y por supuesto que no olviden descargar la aplicación. Pues una invitación muy especial a toda la gente de Cero X3, a todos sus televidentes a que nos visiten, el centro comercial multicentro es su casa, aquí siempre los esperamos con novedades y con acciones y actividades diferentes cada vez y pues no sé, un abrazo y decir que multicentro está en el corazón de los tolimenses. Por supuesto que sí, muchísimas gracias por toda esta información. Nosotros vamos a ir a una pequeña pausa comercial, ustedes no se despeguen de Cero X3 porque ya venimos con mucho más del número uno.